Porque eres exótica, eres tan exótica, con tu cuerpo exótico Y tú, exótica, porque eres exótica, eres tan exótica, con tu cuerpo exótico Y tú, exótica, era una noche más en el safari night club Safari night club Y el morena llenaba las noches de ritmo Las noches de ritmo Es un sueño para mí, tenerte en este momento Pues solo de mirarte, ya gozo de tu cuerpo Es un sueño para mí, entrar en tu corazón Y embriagado de licor, yo te canto esta canción Porque eres exótica, eres tan exótica, con tu cuerpo exótico Y tú, exótica, porque eres exótica, eres tan exótica, con tu cuerpo exótico Y tú, exótica Toda sabrosita, toda apretadita, mucho para un simple peón Toda sabrosita, toda apretadita, eres mi sueño de amor Mira una noche más en el safari night club Safari night club Y el morena llenaba las noches de ritmo Las noches de ritmo Es un sueño para mí, tenerte en este momento Pues solo de mirarte, ya gozo de tu cuerpo Es un sueño para mí, entrar en tu corazón Y embriagado de licor, yo te canto esta canción Porque eres exótica, eres tan exótica, con tu cuerpo exótico Y tú, exótica Porque eres exótica, eres tan exótica, con tu cuerpo exótico Y tú, exótica Toda sabrosita, toda apretadita, mucho para un simple peón Toda sabrosita, toda apretadita, eres mi sueño de amor Porque eres exótica, eres tan exótica, con tu cuerpo exótico Y tú, exótica Porque eres exótica, eres tan exótica, con tu cuerpo exótico Y tú, exótica Para ti mamita, con todo el corazón Cholo, cholo, mantilla